¿Querés que un cuento un cuento? ¡Sí! Pues hoy os voy a contar todo el mundo va El vaquero va el primero El papá va detrás La princesa se interesa sale del castillo y también va El indio gran pluma sale con temor La bruja peruja montada en su escoba y también va La mamá sin demora también va El príncipe elegante se baja de su trono y también va Todos van Todos van Desde el último al primero todos van Y pregunte el príncipe El primero El primero va al vaquero El papá va detrás Entonces, ¿quién es el último? El último para qué? Lo de Raúl Todo el mundo va Pues si todo el mundo va Yo también voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!